Caldas ha recibido más de un millón de dosis de vacunas contra el COVID-19 desde que inició el Plan Nacional de Vacunación. Información que entrega la Territorial de Salud de Caldas frente a los esquemas de vacunación y las dosis que ha recibido el departamento. Caldas ha recibido más de un millón 474 mil dosis de vacuna contra el COVID-19 desde que inició en el Plan Nacional de Vacunación. Caldas ha recibido más de un millón 474 mil dosis de vacuna contra la COVID-19 desde que inició el Plan Nacional de Vacunación. En las últimas horas, un nuevo lote de vacunas llegó al departamento. Han llegado procedentes del Ministerio de Salud y Protección Social aproximadamente 4.680 dosis de la casa fabricante Pfizer, que pretende disminuir los índices de morbimortalidad en el departamento, específicamente a las gestantes, a partir de la semana 12 de gestación hasta los 40 días posparto. Todas las gestantes del departamento, que aproximadamente son 4.800 gestantes que no han recibido la primera dosis y que requieren además de eso completar el esquema los 21 días de haber recibido esta primera dosis. Con esta llegada de estas dosis al departamento, se pretende llegar a esta población priorizada para disminuir los índices de morbimortalidad en el departamento y disminuir el riesgo o la probabilidad de presentar una enfermedad.